De la cabeza donde juegues te voy a ducar Y si los pibes que murieron te deshacen Por lo que pido es que no te pido Ya te sigo cuando vos estás bien Ya te sigo cuando vos estás mal Vamos quemero que quiero dar la vuelta No quiero quemar Yo soy quemero y yo te sigo siempre a todos lados De la cabeza donde juegues te voy a ducar Y si los pibes que murieron te deshacen Por lo que pido es que no te pido Y si los pibes que murieron te deshacen Ya te sigo cuando vos estás bien Ya te sigo cuando vos estás mal Vamos quemero que quiero dar la vuelta Yo soy quemero y yo te sigo siempre a todos lados Ya te sigo cuando vos estás bien Ya te sigo cuando vos estás bien Ya te sigo cuando vos estás bien Gracias.